Señores, Julia Gama hizo un anuncio que tiene a todos muy emocionado y por eso está teniendo un buen día. Vamos a escuchar lo que lo diga ella mejor. A ver, Julia. Mi gente hermosa, por fin les puedo compartir que sí estoy en la nueva temporada de El Señor de los Cielos, esta novena temporada que estrena el 13 de febrero. Estoy muy emocionada, no les puedo contar nada de mi personaje, pero quiero compartirles mi alegría, mi felicidad de estar en este proyecto que es tan importante y una gran oportunidad para mí. ¡Ay, qué bueno, Julia! Nos da muchísimo gusto. Sabemos que ella tiene formación como actriz y eso es lo que estaba buscando. Exactamente. Lo último que yo trabajé con ella fue en Miss Universo y ella tenía tanto deseo de hacer más proyectos, tuvimos una conversación muy bonita, así que le deseo lo mejor a Julia. Ahora, tengo curiosidad de que será el personaje también. Lo que sí me gusta de ella es que es una chava sumamente enfocada, la de Miss Universo, con el show con Telemundo y a pesar de las polémicas en los realities, que es parte de tener una personalidad fuerte, ahí está dándolo todo y le deseamos lo mejor. Así es, un abrazo, amiga.